Pa' tu destino traigo la ruta, pa'l que estornuda también traigo albaca Pa' la gente flaca, el apazote para los brotes del vetiver Para el que no ve y con esa hierba se casa usted Ay que yo traigo a ver camino pa' tu destino y con esa hierba se casa usted Oye yo traigo que hicimos pa' la hinchazón y con esa hierba